Reporte 100 Reporte 100 Reporte 100 Reporte 100 Reporte 100 Ya en este momento la Guardia Nacional tiene el doble de efectivos que el ejército, 120.000 contra 65.000, incluyendo ahí a la Fuerza Aérea, y bueno, pues un policía, que al final eso será la Guardia Nacional, pues porque son los encargados de la seguridad pública, no de la seguridad nacional, pues requiere un tipo de información bien distinta a la que se da en el colegio militar, que sí requiere una persona que va a ir a las armas, y que va a seguir toda su vida en el ejército. Entonces allí puede haber contradicciones, ¿para qué entrar a esos problemas? En ese sentido, pues la Guardia Nacional está haciendo una propuesta que me parece que la presidenta electa debe de tomar en cuenta, y que puede resolver de entrada muchos problemas y tensiones que podrían darse entre la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la... dentro del ejército, perdón, y la... el propio ejército. Sí, bajo el mando de la Sedena como secretaría, pero como órgano autónomo, y no dentro de una área del ejército. Esa es la propuesta de la Guardia Nacional. Tendría que quedar incluida en la reforma constitucional esta propuesta, Rubén, que ya ves que esto se va a definir en los próximos días, en las próximas semanas, antes de que ingrese, antes de que tome, brinda protesta a Claudia Chambam como presidenta. Pienso que sí, que así debería de ser, y añado en esta comunicación el contenido de mi artículo del próximo viernes, que también habrá de publicarse en el imparcial, como hoy en otros muchos periódicos, de una reunión que tiene con altos mandos del ejército, muy sorprendidos, de cómo se están tomando la decisión de quién será el próximo secretario de la Defensa, el próximo secretario de la Marina, y lo cito textual, lo que me dijeron, ahora es una elección a dos, cierro la cita, nunca se había dado. ¿Qué me estaban diciendo? Que también el presidente saliente está interviniendo en el proceso de selección de quién será el próximo secretario de ambas instituciones de las Fuerzas Armadas, y no sólo la que será la comandante en jefe a partir del primero de octubre. Y bueno, pues, están estos nuevos elementos, todos los días hay algo nuevo en la política mexicana con el restablecimiento del viejo régimen autoritario, y bueno, esta es una novedad, de que al parecer, cito, no es un análisis de Rubén Aguilar, es, transmito como ocurre en el libro al cual hacías mención, que son conversaciones con altos mandos de las Fuerzas Armadas, los que me han dicho que ahora la elección es a dos, y que eso nunca había ocurrido, Juan Carlos. Bueno, vamos a esperar tu artículo el viernes, Rubén, y la presentación de tu libro también. Rubén, muchas gracias, como siempre. A ti, Juan Carlos, y a quien nos escucha, buen día. Muchas gracias.